En el video de hoy estoy disfrutando del río Guadalajuma después de esas crecientes tan grandes que el río Guadalajuma ha dado. El agua está completamente limpia. 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 Bueno, para alguien que tenga calor, aquí hay un charquito, aunque no sea muy grande, pero aquí se puede refrescar muy bien. Y si seguimos para allá, ese charco que está ahí arriba es más profundo aún. Estoy tratando de ver una de esas amigas mía, las jaivas. Pero están escasas. Esas jaivas están muy escasas. No. 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 Perfectamente bien. Ese charco es grandísimo, como ustedes pueden ver. El agua transparente, completamente limpia. Miren que cristalina es el agua. Bueno, ya yo me entrego tus pantalones aquí el agua. No vine lista para grabar este video. Solo iba pasando por ahí y vi Guanajuma tan hermoso que yo dije, para allá voy. Qué rica está esta agua. Miren, miren nada más, estaba en la orillita y miren por dónde me da el agua. Demasiado hermoso. Miren. 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 Miren que forestación más linda hay aquí. Miren que forestación más linda. 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 Gracias por ver el video. En ese video de la creciente, yo estaba ubicada exactamente al lado de esa mata de mango que se ve ahí. Y es esa mata de mango que quedó en el medio del río, en el medio de esa grande creciente. Es decir, que todo esto estaba lleno de agua. Miren qué linda esta piedra, esos colores que tiene. Está hermosa esta piedra, me la voy a llevar a mi casa para seguir coleccionando. Cosas que encuentro cuando estoy grabando. Me encuentro en el rubio San José de las Matas, República Dominicana. Demasiado basura en nuestros ríos, padre. Eso podemos cambiarlo. De verdad que sí, que todos juntos podemos cambiarlo. Es por ese camino que yo estaba grabando el día de esa creciente tan grande. Pero después de eso, este río hizo una creciente más grande que llenó todo esto. Cayeron otros aguaceros grandes después de esa creciente. Todo esto estaba cubierto de agua después de ese video. Hasta aquí este video. Compártanlo, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y gracias por siempre apoyar mi canal. Eso lo aprecio, pero muchísimo.